Buenos días compañeros autocaravanistas y seguidores de Kukibeta. Hoy estamos aquí para hablar nuevamente de baterías y de cómo han bajado los precios del litio. Hace dos años compramos nuestra primera batería de litio de la marca NDS. Pagamos 1.450 euros. 1.450 euros por 100 amperios. Al cabo de un año compré 300 amperios por 1.000 euros. Unos meses después volví a cambiar las baterías de Olalitio de 150 amperios, dos baterías, por una sola de 300 de la marca Redodo y también pagué 1.000 euros. Por una batería de cualquiera de estas dos marcas pagábamos entonces 400 euros aproximadamente por 100 amperios. Hoy estoy aquí para comentar específicamente a aquellos que en su momento me dijeron que el litio aún era inalcanzable a los precios que he comentado, de que he encontrado aún más barato. Evidentemente las marcas juegan un gran papel en este aspecto. Bueno, creo que para empezar lo que hay que hacer es reconocer y saber diferenciar que como mínimo hay dos gamas de baterías de litio en el mercado. Litio o Leaf Epo 4. Digamos que hay las gamas básicas más comerciales de marcas menos conocidas o con menos proyección o menos trayecto en este mundo del caravanning. Y tenemos marcas mucho más caras pero con un prestigio demostrado como podrían ser Victron, Pylontech o Masterbolt. Quiero suponer que estas marcas, y imagino que así es, si no, no se podría justificar esa diferencia de precio que existe de unas marcas a otras. Unas diferencias de precios tan enormes de más de 1.000 euros que no fuera solamente por la marca, sino que debe haber argumentos más sólidos que yo tampoco puedo aventurarme a explicar cuáles son exactamente las diferencias porque no he investigado a fondo cada una de estas marcas. Ahora bien, estoy seguro de que por ejemplo una marca como Victron, de la que sabéis que tengo hecha toda la instalación en mi autocaravana, excepto la batería, por un motivo lógico, bolsillo, pues estoy aún así convencido de que esta marca puede justificar la diferencia de precios con otras mucho más baratas que hay en el mercado y que yo mismo utilizo, pues simplemente porque posiblemente la tecnología utilizada, los parámetros sobre los que se basan para la construcción o incluso los componentes químicos o electrónicos que utilizan, pues sean de una categoría y de una gama mucho superior. A nivel de garantía, posiblemente también. Pero como siempre digo, creo que todos al final compramos en función de nuestro bolsillo y aunque nos gustaría tener un Ferrari, nos conformamos con un Seat o un Renault. ¿No es así? Cuando presento productos o hablo de algún elemento que haya instalado en mi autocaravana o de productos que os pueda presentar, como baterías de diferentes marcas incluso, sabéis que lo hago con la máxima sinceridad y después de haber probado dichos productos o de haberme aventurado a instalarlos en mi autocaravana. Los que ya nos conocéis y nos seguís desde hace un año en que creamos este canal, creo que ya me conocéis y sabéis que imprimo en nuestros contenidos, en el contenido de nuestros vídeos, la máxima sinceridad y que todo lo que explico en relación a algunos productos es porque las hemos instalado en nuestra autocaravana y explicamos cuál ha sido nuestra experiencia. Hay muchos productos que me llegan sin buscarlos y otros muchos que los encuentro o los busco yo para tener diferentes opciones. Como autocaravanista intento informarme al máximo de las calidades, de las oportunidades, de las ofertas que puedo encontrar en el mercado para aprovecharme yo, lógicamente, y una vez que encuentro cosas interesantes, las presento en algunos de nuestros vídeos. En las últimas instalaciones y cambios de baterías que he hecho en mi autocaravana, hice el correspondiente vídeo para poderos demostrar cuáles eran las ventajas, si había salido bien y si la calidad que yo buscaba la había encontrado realmente. Recuerdo que en alguno de los vídeos que hablábamos de las baterías de litio, algunos de vosotros me comentabais cosas o me preguntabais cuestiones un poquito más técnicas sobre ellas y me mencionabais que teníais baterías de AGM y que ahora al querer cambiar a litio todavía encontrabais que eran caras, que esto tenía que bajar de precio y yo a alguno en concreto le había contestado de que, bueno, esto todo tiene un límite, o sea, los precios van bajando pero llegará un momento en que se van estabilizando. No sabemos cuál es el precio real de la construcción de una batería de litio y no sabemos si se van a parar en que una batería cuando llega a 300 euros, una batería de 100 amperios llegue a 300 euros, si este será ya un precio mínimo, que de aquí no creemos que bajen, o si aún es un género que puede seguir bajando. Pero bueno, llegando ya a estos precios que creo que cualquier bolsillo puede manejar, pues todos estos seguidores que me preguntaban se pueden decidir a cambiar a litio ya. ¿Por qué? Porque recientemente he descubierto una marca desconocida, la verdad es que no la conocía yo, no la conoce nadie posiblemente, y es porque es una marca discreta, pero es una marca, pues como decía antes, con seguramente mucho menos trayectoria comercial, que no la conoce prácticamente nadie y que a lo mejor es de una empresa que empieza a construir baterías hace poco y que no tienen una gama suficientemente amplia como para poder ofrecer 200, 300 o 400 amperios, para poder elegir en una gama más amplia. Sí que disponen también, además de la batería de litio, de paneles solares plegables y baterías portátiles, y resulta que tienen una batería de 100 amperios por 279 euros, creo. Esto realmente baja mucho el precio. La última vez que os hablé de baterías de 100 amperios estaban a unos 400 euros. Es por eso que dirijo este vídeo muy particularmente, pues a todas esas personas que me comunicaron ese problema de los precios del litio y poderos presentar una batería cuya única ventaja en relación a las demás marcas o que el argumento que yo pueda daros en relación o en comparación a otras marcas es el precio, simplemente una marca desconocida, a un precio muy competitivo y asequible para todo aquel que no quiera invertir demasiado en una batería de litio, pero, oye, facilita la posibilidad de por fin poderse pasar a esta tecnología y comprobar que realmente los beneficios del Leaf Epo 4 en comparación a la AGM, gel o batería de plomo en general, pues es muy grande y que merece la pena. Entonces, se puede empezar ya por fin con una batería de un precio asequible independientemente de las dudas que podamos tener en cuanto a la calidad, etc. Bueno, esta batería que ahora os la presentaré, os la enseñaré, de la marca Sunfo, no la conoce nadie, estamos de acuerdo, yo tampoco la conocía, es una batería que yo he podido probar durante dos meses, no en mi autocaravana, porque 100 amperios a mí no me dan para nada hoy en día, pero sí en el camping con una instalación solar preparada para cubrir otras necesidades que pueda yo tener aquí en el camping. Yo no puedo dar mi opinión en cuanto a el rendimiento a más largo plazo, pero de momento la batería no ha dado ningún problema, funciona como cualquier otra, la verdad. Como sobre este producto yo no puedo explicar las mil maravillas, porque supongo que ni las tiene, tampoco las tienen muchas otras baterías, no hay ningún secreto, a no ser que compremos, como os he dicho antes, una Victron y que por sus características podamos aquí explicar una cantidad de maravillas técnicas que dices, madre mía, qué batería. Bueno, pues esta no es una batería más barata, que es lo que les interesa a mucha gente, fuera de otras tonterías, que yo desde luego invertiría antes este dinero en una batería de litio que volveré a comprar otra vez una o dos de AGM y que ahí queda esta presentación para que cada uno de vosotros pueda investigar en la web lo que considere oportuno y decidir en consecuencia. Bueno, esta es la batería en cuestión, como podéis ver, la marca Sunfo, es una Lifepo 4 de 12,8 voltios, voltaje nominal y 100 amperios, lo que más o menos proclaman todas las marcas, unos 5.000 ciclos, a lo mejor no sea exacto, pero entre 3.500 y 5.000 es lo que todos anuncian, ciclos de descarga al 100%, o sea que la duración, el rendimiento es larguísimo a lo largo del tiempo. Se pueden conectar hasta 4 baterías en paralelo, de manera que podríamos tener hasta 400 amperios, o sea que quien a lo mejor 100 amperios se le hagan cortos, pues puede conectar dos baterías y tener así 200. Esta es una batería que no tiene Bluetooth incorporado, pero sí que tiene un sistema de control del voltaje, como mínimo un pequeño monitor que siempre es de agradecer y es necesario porque de esta manera, también ya que no queremos invertir más dinero, nos evitamos también tener que comprar un monitor externo como el Smart Shunt de Victron, que es el que tengo yo conectado y el que he recomendado en algunos otros vídeos. Bueno, pues esta batería ya tiene incorporado sobre sí misma este pequeño monitor, que como podréis ver aquí, nos da la información justa y necesaria en cuanto a la capacidad, el porcentaje de batería y los voltios que sirve en este momento con esta determinada carga. Nos da también la temperatura de la batería, que es importante para saber que no está sufriendo por culpa de exceso o defecto de temperatura. Quiero deciros una cosa, yo cuando digo que al final todas las baterías vienen del mismo sitio, que todo es material de China o en general, la gran mayoría, pues son productos venidos de China y ensamblados en Europa o ensamblados directamente en China y que nos los distribuyen aquí en Europa. Esta batería se distribuye desde Alemania, por lo tanto cuenta, como aquí en su etiqueta sale, con las homologaciones de la Comunidad Europea y todos los filtros que haya tenido que pasar. En ese aspecto yo me quedaría tranquilo por lo que es, no digo la calidad de la batería, pero como mínimo las garantías necesarias de que lo que estéis comprando, pues no sea una basura. Al decir esto de que todas las baterías vienen de China, no hay comentado nunca, pero lo hago, aprovecho para hacerlo ahora, que hay muchas baterías que sí que vienen de la misma fábrica, del mismo ensamblador y las visten con diferente color o diferente etiqueta. Entonces, no es este caso, no lo sé, porque yo no he visto ninguna otra o no he mirado demasiado más en la web para saber si hay otro fabricante con otra marca que fabrique exactamente la misma batería y que simplemente le pongan una etiqueta diferente. Esto hay muchas marcas que lo hacen. Las baterías de diferentes marcas e incluso con diferentes precios, que solo están justificados en ese caso por la marca, por la etiqueta, la marca que lleve la etiqueta, pero que si os fijáis en las fotografías comerciales que encontráis seguro por internet, como las he encontrado yo, baterías de diferente marca tienen exactamente la misma caja, la misma forma, los bornes situados de la misma manera, el mismo sistema de agarre, incluso algunas las fotografías tomadas idénticamente, desde los mismos ángulos, en el mismo estudio fotográfico, para diferentes marcas y podéis encontrar, dados cuenta así, de que tal y tal marca, que no las diré, están fabricadas en el mismo sitio, pero que a unas los han vendido con una caja de un color y a otras con un color diferente, siendo la misma forma exactamente, o sea, te das cuenta que esas baterías están fabricadas en el mismo sitio, que los bornes tienen aquella forma determinada, todo, y dices, ¿cómo es que una vale? pues 150 euros más que la otra, o a veces más, entonces, bueno, hay que darse cuenta de esto, cada uno que sea lo suficientemente perspicaz, como yo he sido en alguna ocasión, y dándome cuenta de que no por comprar tal marca iba a comprar mejor, sino que he encontrado lo mismo en otra marca, menos conocida, pero que yo estoy convencido de que dentro llevan, si no exactamente lo mismo, casi exactamente lo mismo. Esta batería se llama Sanfou, como decimos coloquialmente, la conoce solo su padre, y a partir de ahora la conocerá alguien más, desde luego, pero posiblemente hay otras marcas similares, y no sé si más baratas o más caras, yo no las he encontrado, esta es por ese motivo que solo la he presentado como la batería más barata que he encontrado hasta el momento, el IFEPO4, y para poder ayudar así a todos esos seguidores que me decían que una batería de 100 amperios por 400 euros aún era demasiado cara para sus bolsillos. Como podéis ver aquí en la etiqueta, se ven los logos necesarios, incluido el que os comentaba, de la Comunidad Europea, certificado de filtro o calidad de la Comunidad Europea, y deciros también que el envío es gratuito desde Alemania, dan un plazo de entrega entre 2 y 7 días, en función de a dónde hay que enviarla, y bueno, creo que eso es todo. En cuanto a las características técnicas de carga, descarga, etc., os las dejo también en la descripción para que podáis analizarlas específicamente, y después, una vez en la web, si queréis obtener más información, fijaros bien en todo lo que en ella anuncian, en cuanto a envíos, garantías, información de funcionamiento en general. En la descripción os dejo los links y toda esta información técnica. Bueno, ya para finalizar el vídeo, pues deciros simplemente que en la descripción, en la casilla de abajo, os dejo el link de la propia web, donde durante el proceso de compra, os aparecerá la casilla para poder poner el código que os dejo en la descripción, y también podéis comprarla a través de Amazon. He comprobado el precio en la web de Sunfo, hoy mismo es de 279 euros. En Amazon está por 309 euros. Espero verificar todos los enlaces que os dejo en la descripción, para ver dónde os sale más a cuenta comprarlo. Ahí queda, y con eso finalizamos este vídeo. Espero que sea de utilidad para vosotros, que os anime a más de uno a poder introduciros ya en el litio, por fin, y si no, pues a seguir esperando, a ver si algún día llegan a los 200 euros. Lo dudo, pero bueno, todo es posible. Si el vídeo os ha gustado, os ha servido de algo, o os ha podido ayudar, darnos el correspondiente like, suscribiros lo que no lo estéis, y nos vemos de esta manera en el próximo vídeo, aportándoos los mejores contenidos que podamos. Muchísimas gracias compañeros, hasta pronto. Chau.